Estamos de regreso aquí en The Mujer y estamos reunidas para hablar de un tema muy importante con Karina de Cucalón, terapeuta familiar. Este tema pues está relacionado con los adolescentes y el autoestima, Karina. Es una etapa muy difícil justamente la adolescencia de los chicos en donde hay muchos conflictos emocionales, internos y ahí el autoestima juega un papel fundamental. Yo creo que depende mucho cómo se maneje todo esto para que cuando sea un adulto, pues sea un adulto exitoso, sea un adulto sano en este sentido. Bienvenida y bueno, cuéntanos un poco más. Bueno, la autoestima es un tema que todo el mundo habla de este tema tan importante y cómo mejorarla y cómo manejarla. Pero yo pienso que aquí en el programa vamos a orientar a los papás porque está dirigido para los chicos. Que los problemas de autoestima en los niños se forman por tres cosas muy importantes. Una es en la familia. Una es en la familia cuando los niños se forman desde pequeñitos cómo es el trato de los padres hacia los hijos. Qué tanta seguridad le damos, qué tantos abrazos, cariños, qué tantos refuerzos positivos le damos a nuestros hijos. A veces la mayoría de las familias crían a sus hijos con el susto, con la amenaza, con que si no te comes la comida te va a venir a llevar el cuco, o eres un niño malo, no quieres a la mamá porque te portas mal. Entonces, toda esta forma de crianza, estas palabras repetitivas negativas están creando una inseguridad en nuestros hijos y están lastimando su alma. Recuerden que la autoestima está muy relacionada con el niño interno, del adulto, del niño. Siempre tenemos un niño interno. Y ese niño interno puede ser lastimado, fortalecido cuando estamos en el seno familiar. A ver, Cari, entonces, digamos que con lo que estoy escuchando, el autoestima, o la, sí, si la tienes baja o alta, depende un poco de tu formación desde chiquito, depende de los padres. La familia está hecha para dar fortaleza, para dar seguridad, para dar amor, para poder proyectar al ser humano futuro hacia la sociedad, hacia ser un hombre de bien. Si somos pequeños y nuestros padres han tenido muchos problemas, muchas rupturas, ha habido mucho conflicto en nuestra familia, ha habido mucha amenaza, mucha violencia, esta autoestima va a crecer a la defensiva, va a crecer también queriendo lastimar a otras personas, o va a crecer muy insegura. Cuando llegamos a la adolescencia, cuando llegamos a esta etapa de la escuela, cuando ya estamos en el séptimo grado, cuando vamos al primer año del colegio, ahí es donde vamos a ver qué tan buena fue esta autoestima, cómo fue realmente desarrollada por los padres en el seno materno. Y vamos a ver que los problemas de autoestima en esta edad se dan por sentirse inferiores, los chicos, sentirse inferiores y también por sentirse inseguros. Son dos cosas que parecen iguales, pero son totalmente diferentes. Cuando los niños se sienten inferiores es porque comienzan a compararse con los otros niños. Comienzan a compararse cuando las chicas ya están creciendo, por ejemplo, porque si estamos hablando en el último curso de la escuela y en el primer curso de la secundaria, las chicas ya empiezan a compararse el cabello, si tienen gusto, si están gorditas, si están flacas, y es impresionante porque las niñas mucho se comparan qué tan flacas están y qué tan gorditas están. O sea que, Cari, una baja autoestima en una chica podría llevarla a tomar una decisión de querer hacer una cirugía plástica, de querer ponerse lentes de contacto, de querer ser lo mejor rumbo, porque su amiga de al lado tiene lo mejor novio o muchos pretendientes y ella no. Por supuesto, exactamente, muy bien. Nosotros como padres de familia y como profesores, digo como profesores porque yo atiendo chicos de escuelas, colegios, tenemos que darnos cuenta de esos pequeños síntomas. Cuando nuestros hijos comienzan a sentirse cohibidos o comienzan a hablar mucho de cómo es el amigo. Ah, es que mira cómo tiene el pelo, mira la mamá le compró tal cosa, o mira mi amigo fue a tal parte, o mira mi amigo se fue de viaje. Cuando vemos eso, son detonantes. Ahí es cuando te hablas cuando... Actuar. Exactamente, porque esa es la información que nos está dando nuestro hijo que se está comparando y al compararse, toda persona que se compara con otra persona es porque tiene una autoestima baja y porque se siente inferior. Cuando tú mencionaste inferior, también hablabas de que la inferioridad y la inseguridad son dos temas distintos. La inseguridad, ¿cuál sería la diferencia? La inseguridad viene con el miedo. Una cosa es sentirse inferior, otra cosa es sentirse inseguro. La inseguridad está muy conectada con el miedo. Cuando, aunque hayamos tenido un hogar donde nos han dado muchos refuerzos positivos, estamos conectados con una personalidad que es un poco introvertida, que no es una personalidad que se arriesga, que tiene liderazgo, sino que es más una personalidad que está a expensas de la aprobación de las personas que están a nuestro alrededor. Y a veces eso se da también cuando en el seno materno ha habido demasiada protección, ha habido demasiada seguridad. Se le ha querido satisfacer todas las necesidades del niño. Se le ha querido controlar todas sus emociones, todos sus actos, toda su vida. Puede ser también que entre aquí el tema del apodo, que pueda ser que el chico empiece a tener una autoestima muy baja porque empieza a creerse como lo apodan. No serían tanto los apodos, porque los apodos los chicos los toman como algo divertido, serían las etiquetas. Es dependiendo qué tipo de etiqueta me ha puesto mi profesor, qué tipo de etiqueta me ha puesto en la familia de mi papá cuando viene enojado. Dices, sí, es que yo ya sé que tú eres bruto y no puedes más. A veces los papás tratan así a sus hijos y los etiquetan de una forma muy dura. Es que ahí empieza todo. Karina, y otra cosa también. Hay profesores que etiquetan a los niños como vagos, como que ya no se pueden más. Y yo se les recomiendo a los padres de familia, por más que les encante el colegio, cámbialo, porque ya la profesora lo tienen etiquetado como un chico problema o como un chico vago, y eso le va a afectar su autoestima. Otro tema, quizás hay padres que no son muy expresivos, quizás como fueron criados no les permite expresar el cariño, el amor, los quieren, los ahoran, pero esa falta de expresión, de decirte te quiero, de cogerte, de abrazarte, ¿todo eso también influye en esta conducta? Sí, es algo que yo siempre recalco mucho a mis pacientes, a los padres de familia, donde voy, donde voy, recalco mucho. Tener cuidado con lo que hablamos. Nuestras palabras son como misiles, que van a traer luz a una persona o van a traer destrucción. Sendencia. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando constantemente a nuestros hijos, con lo que también están escuchando. Nuestras palabras los pueden fortalecer, les pueden dar luz, les pueden dar el alimento que necesitan duramente, como también los pueden ir matando poco a poco. Por eso es que hay ocasiones en que nosotros como adultos, por ejemplo, no sé si les pasa, que a veces no quieren estar cerca de ciertos familiares o no quieren ir a reuniones de familiares, porque dicen, ay no, cada vez que voy donde mi familia o cada vez que tengo esa reunión es para aguantar crítica negativa, o ya hay muchos problemas, muchos conflictos. Claro. Porque todo se basa en que te quieren ayudar criticándote negativamente. Ahora, Karen, si todo empieza desde casa, ¿qué consejo le damos a los padres para que creen hijos o críen hijos, mejor dicho, con autoestima alta, hijos seguros, hijos que sean positivos, o si ya tienen la autoestima baja, cómo lo solucionan? ¿Qué consejo le das? Es muy bueno. Yo tengo un programa de 10 pasos para los padres cuando vienen específicamente por ese problema de autoestima con sus hijos, cuando vienen adultos o chicos jóvenes con ese problema de autoestima. Hay un programa de 10 pasos donde se les enseña a los padres poco a poco, en 10 sesiones, cómo transformar la vida que están manejando. Claro. Una de las cuestiones que yo les digo a los papás es que enseñen a los hijos a dar y recibir. Hay momentos en la vida, por ejemplo, una vez al mes, que en la familia se hagan días, que son los días de solamente expresar cosas positivas dentro del entorno familiar. A veces no se lo puede hacer todos los días. ¿Por qué? Porque los padres están trabajando, llegan tarde, están cansados, llegan con las justas a la casa a hacer la comida, a ver qué comieron, a hacer las tareas. Entonces, tiene que escogerse un día a la semana, ya sea un sábado o un domingo, donde se hace como el juego del día de refuerzo positivo. Ok. Donde siempre estamos diciendo todo lo bueno que se merece cada persona, lo bello que está, lo bien que le está yendo, sentarnos en la mesa, comer y decir, bueno, vamos a ver cómo te ha ido en esta semana, qué tal te fue, y alabar esa situación, verlo todo desde el punto de vista positivo. Gari, te interrumpo porque la verdad es que es tan apasionante este tema, y sobre todo para los padres que nos interesa tanto, pues, estar pendientes de esta salud emocional. Nos faltan algunos pasos más, pues, dijiste que también en otra ocasión nos vamos a tratar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho placer. Y por darnos todos estos consejos que seguro nos servirán. Vamos a cambiar de tema para todas las mujeres.